¿Será que es el hombre del gol? ¿Cómo pasó con Unión? Esperemos a ver qué pasa. El popular ñema, le dicen ñema. Pelota arriba de Luis Paz. Qué pelota le puso Lucho. Pasa Pizano. Va encarando Pizano, 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 Pizano. Acomodar. Le queda Carlos Sierra y el remate. Lo van cerrando en el fondo los hombres de Villos. Le queda el rebote a Carrita, Carrascal, Carrascal y el remate. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo de película! ¡Qué golazo de película! ¡América, América! ¡La, la, la! ¡Gol! ¡Del Rojo! ¡Pasión, pasión! ¡Pasión, pasión! ¡Pasión, pasión! ¡Pasión, pasión! ¡Pasión, pasión! ¡Pasión, pasión! ¡Pasión, pasión de un pueblo! ¡América! Después de un rebote que intersecta Carrita, Carrita. Carrita, Carrascal, que solamente sabe hacer goles. De buena factura. Golazo para enmarcarlo. Como lo hizo el viernes pasado. En esta oportunidad de pelota. ¡Qué pelota puso! Carrita, Carrita, se la pone el arquero Martínez, sobre el vertical izquierdo que se lanza. Y por más que se lante, esa pelota tenía destino de gol. Es el segundo para América, que lo buscó, lo luchó, y lo encontró. Millonarios 1, América 2, comenta el petiso gato Nelson. Vacílate, hinchas, carnata, en Soledibro Humorradio. Yo no sé si es un justo premio. Yo por eso le decía ahora a Nelson, cuando América no se enteraba demasiado. Pero yo prefería al América recatado de la segunda parte. Sí. Sin regalarse en defensa. Qué riesgoso para América, porque América no es un equipo muy soportable en defensa. Y más bien buscando el partido tranquilo. Y le encontró la comba al palo, fíjate. Aquí intentó Sierra, tomó el rebote. Y Carrascal sacó a esa del mago. Sacó a Paloma, el sombrero. Y bolazo se marcó. Y la figura del partido no tuvo nada que hacer. Y América está dando un paso gigante a la clasificación armada. Se tienen que acostumbrar los hinchas de millonarios a que vaya América al estadio, al campín y a ver unos golazos.